El departamento del Atlántico necesita un gerente que timonee los destinos del departamento. Estuvimos muchas dificultades en nuestra campaña, no nos sacaron ningún tipo de información, ni siquiera cancelándolos. Hay dos cosas en la vida que el ser humano tiene que dar, la posibilidad de aclarar cosas, la posibilidad de perdonarse. Este es Juan García, quiere ser gobernador del departamento del Atlántico. Hablaría con el padre Hoyos y nos habla de que los medios lo vetaron en su pasada campaña. Este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces.